Música Tienes que escapar a mi voz Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar con vos Tienes que escapar a mi voz Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar con vos Música Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar con vos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar con vos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar con vos Tienes que escapar amigo Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar con vos Tienes que escapar muy pronto Música Tienes que escapar arriba, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar arriba, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Música 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 Gracias por ver el video.